Sintonía de Radio Clara, lliure y directo, espai que dediquemos a las entrevistas, a la vuestra participación. Vamos a ver si ya me es sorte en estos momentos y ya nos conseguimos que nos funcione todo así bien y poder realizar con normalidad esta tertulia. Por eso, vamos a probar. Álvaro, ¿nos escuchas ahora? Álvaro González. Hola, buen día. Sí, perfectamente. Bueno, Álvaro González desde CNT Valencia. Rafa Rius, desde la Teneu Libertaria al Margen y Radio Malva, ¿estás ahí? Ah, sí, estoy. ¿Me escucháis? Te escuchamos. Ahora lo que no hacemos es ver, pero bueno, escucharte, te escuchamos de momento. Espera una miqueta. Muy bien. A ver. Y bueno, aquí tenemos así al estudio esa Raquel Ortiz desde Valencia Laica, a ver si funciona eso ahora. Raquel, buen día. Buen día a todos y a todos. Muy bien. Ahora trataré de posar la meua cámara también, pero de momento nos escuchamos y podemos hacer la tertulia que ya en la última conexión ya creía que no lo íbamos a conseguir. Rafa, seguimos sin el bóret, pero vamos a tragar el... No sé qué pasa, que no me entra la cámara. Bueno, te escuchamos. Te escuchamos. Sabéis que perdéis la meua meravillosa imagen, pero a eso quiseis guañar. Muy bien, anemos a comenzar. El primer punto que tenemos, porque se nos han hecho, estoy bien l'hora que es y es muy tarde ya, pero anemos a tirarle. El terrorismo masclista sigue asesinando. Es el primer tema del que queremos hablar el día de hoy y Raquel Ortiz, que la tenemos así al estudio, es la que va a comenzar, Raquel. Sí, bueno, la verdad es que las últimas semanas, los últimos días estamos viendo un repunte de asesinatos y yo tengo también una impresión y es que creo que hay, no tengo la estadística, pero un reconocimiento rápido de los asesinos que dicen que las han matado, que las han descuartizado, más que en otros momentos. Es decir, siempre habrá gente que lo niegue todo, aunque las pruebas sean más que evidentes, pero estoy viendo que sí, que ellos mismos acuden a la Guardia Civil, a la policía, diciéndolo. Ese es un dato que a lo mejor habrá que analizar en algún momento. También veo que los medios de comunicación siempre siguen en esa línea de detenerse en los detalles, ese perfil malvado del asesino en sus costumbres, en si quería a las niñas. Lo digo porque el caso de Tenerife ha ocupado todo y se han visto vídeos del asesino y de las hijas. Y yo pienso que hay que ir más a lo que es urgente y necesario cambiar e incidir en ello, porque este terrorismo machista que está instalado en la sociedad tenemos que ir venciendo y desarticulando esto. Esto no puede ser. Esto es lo más grave que ocurre hoy en el mundo y en nuestro país. No hay nada que sea comparable. Pensemos que se denuncia un 30%, según los datos, de la violencia. No todas acaban en asesinato, afortunadamente. Creo que los datos son de unas 140.000 o 150.000 al año. Pero esto es el 30%. Es decir, porque muchos de los asesinatos no tenían denuncia previa. Y sabéis que eso además sí que lo sacan continuamente. Hace falta tipificar, identificar la violencia machista. Yo recuerdo una vez que estuve, no sé si lo comenté alguna vez aquí o en otro lugar, pero una vez que estuve en Dinamarca, en Copenhague, yo me acerqué por el Instituto de la Mujer. Bueno, no recuerdo si era el nombre ese o era otro nombre. En fin, un centro donde se ocupan de la violencia contra las mujeres y de medidas, ayudas y de todo tipo. Y recuerdo que las cifras de denuncias eran muy altas. Entonces yo pregunté, uy, pero yo siempre he tenido en mente que en los países nórdicos, aquí vais por delante en todo este tema de la violencia. Y entonces me dijeron, no, es que como está muy tipificado ya, muy bien y muy identificado, hay muchísimas denuncias que a lo mejor en nuestro país, pues algunas de las violencias, que no acaban, ya digo, en asesinato, no están tipificadas, no se identifican. Y todas hemos visto y todos situaciones de violencia, de violencia psicológica, de desautorizar, de menospreciar en muchos ámbitos, en reuniones, en muchos lugares, por la calle caminando. Y eso, claro, pues por eso allí era una cifra alta y es porque eso está muy identificado, muy tipificado y la sociedad eso lo va teniendo cada vez más claro. Bueno, yo no sé si que alguien intervenga y yo luego seguiré con medidas, medidas, porque lo que más interesa es qué medidas hay que tomar, qué medidas están ya en nuestras leyes y por qué no se toman. Eso, si acaso, lo dejo para otra intervención. Hablaré también de eso del SAP y quién inventó el SAP y más puntos. Pero sí que quiero que los compañeros digan algo ya, de momento. Don Álvaro, tira-li tú. Sí, claro, es que el que ha comentat la compañía es que, claro, duem un mes de maig, sobretot terrible, que acumula més de la meitat de les víctimes per l'assassinat masclista de l'any 2021. Y esta última semana también ha sido terrible. Poc más a decir, yo voy a decir, nomás posar un poco de contexto de las dades, porque es que son exferidores. Ya más de 1.000, casi 1.100 víctimes de la violencia masclista desde el año 2003, que es cuando se contabiliza de forma oficial. Y en el que duran de año ya son de nuevo hace dos días, si no hubo alguna más en las últimas horas. Y yo lo que sí que quería decir, porque creo que estos días se ha utilizado, además, de una forma casi, digamos, anaba a decir vomitiva, por parte de los medios de comunicación y también por parte de la extrema derecha. Es una cosa que en una sociedad sana no podría correr sin que ningú diguera abans de ellos qué estábamos haciendo. Una banda es el papel de los medios de comunicación, como ha comentado la compañía, que ha sido muy bueno el siguiente. Y otra es lo que han hecho haciendo los partidos de la extrema derecha, de ningunejar toda la violencia masclista y todo el terrorismo masclista como si no existiera. No sé, es que las edades son tan brutales que no hace falta que les repetisca, pero, bueno, el 95% dels assassinats son per part de hombres. Y, además, estábamos haciendo estos días una mezcla entre la violencia o los assassinatos sobre los hijos para hacer mal a la madre, que es lo que se denomina como violencia vicaria, y la violencia masclista, que sería directamente sobre la mujer. Y estábamos haciendo una mezcla entre una cosa y otra para intentar diluir el fenómen que no tiene ningún sentido. Porque lo que no quieren hacer ellos, la gente de la extrema derecha, es admitir que las causas de la violencia masclista están en el patriarcat y en esta concepción que algunos tienen y que impregna la mayor parte de la sociedad de esta desigualdad, digamos, entre cometes, natural, que ellos piensan que hay. Y no quieren admitir que es la causa de este terrorismo masclista. Está detrás de eso. Admitir eso sería atentar contra los seus privilegios. Y es un poco lo que señala la profesora de Derecho de la Universidad de Valencia, Paz, Lloria, que yo convido a los agentes que si tienen sartes sociales o que busquen a internet, un fil que ha hecho a Twitter que me parece para leerlo sobre la diferencia entre la violencia vicaria y la violencia masclista, ¿no? Y cómo estos conceptos el que hacen es definir las causas y por eso son útiles y por eso también son útiles para detectar qué podemos hacer, ¿no? M'ha comentado la compañía de ir a las causas. Y solo un chico a punto para esta primera intervención. Hay una cosa que la violencia masclista por sobre la resta de violencias señala y es que el populismo punitivo de esta extrema dreta no va enlloc. ¿Por qué? Porque una persona que va acabar en la vida de otras personas y después se va a llevar la seua, ¿qué más le importa una cadena perpetua o la condena a muerte, no? Rafa, Rafa Rius. Sí, bueno, yo no tengo mucho más que decir después de lo que han dicho los compañeros porque todo se trata de repetir allo evident que cada vez que se produce un asesinato de este tipo tornemos a repetir una y otra vez sin que res cambie. Eso es realmente una miqueta decepcionante, ¿no? Pero bueno, lo que dice Álvaro, ahora parece que están pujando las cifras ni algunos sociólegs aficionados que incluso se relacionan en la fidelidad de la estatal arma. Dijo, claro, como ahora ya se puede ir al carrer, pues, ala, Ángeles Castilla, ahora se ha guardado la veda. Xorrar es como ella, pues, a todas las horas. Y después, un último detallet para decir alguna cosa diferente de las otras ocasiones y es que, como recordemos, ahí les va producir una concentración a la famosa Plaza de Colón, a Madrid, donde miles de personas demandaban que no se produiera la amnistía de los detinguts y de los empresonados catalán, ¿no? Dijo, bueno, a esa gente entre la cual n'hi hauria molts y muchos obrers, es decir, como es posible que, davant de una realidad tan justa, davant de unas concentraciones para protestar contra la violencia masclista, preferían ir a la Plaza de Colón para preocuparse de una cosa que, dentro del que está caigando, es absolutamente insignificante desde cualquier punto de vista, como es protestar por una medida de perdón contra los políticos catalanes, ¿no? Es decir, preferían estar ahí que estar defensando la integridad de las mujeres frente a la violencia masclista. Pero, bueno, a partir de ahí la conclusión resulta más aviat pessimista, ¿no? Alguna gente que va a aproparse a las concentraciones a cridar viva España mientras estaba el minuto de silencio, es el que me he citado. Sí, claro, y viva Franco, claro. Raquel. Sí, bueno, yo he dicho que antes que las causas, bueno, yo creo que tenemos clara que el patriarcado lleva muchos siglos pues con esta cultura de que las mujeres somos unos seres inferiores, estamos para servir a los hombres y eso se ha ido a ver, digamos que consolidando de una manera que hay gente que cree que es algo natural. Pero vamos a las medidas. Yo creo que para esta situación de violencia machista y también hay para también esto podría ser para otros puntos pero concretando en esto aquí el problema fundamental es la justicia se llama justicia parece ser que en el pacto de estado tanto a nivel del estado español como a nivel autonómico hay muchas medidas que de aplicarse evitarían muchísimo sufrimiento antes estábamos hablando de la violencia vicaria es decir que los niños y las niñas no son elementos o personas que sufren secundariamente no, 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 son víctimas directísimas de la violencia machista no sólo cuando los asesinan como es el caso sino cuando conviven con estos maltratadores hay medidas ya en las leyes en el pacto de estado que se tendrían que aplicar que ocurre así de clarito lo diré ocurre que la justicia por una parte es machista y por otra también está vamos a darle un poco de optimismo a la situación ¿no? desinformada como hay una interpretación de cómo se articula eso y cómo esas medidas que tienen para quitarle la custodia a estos maltratadores y muchos de ellos tienen la custodia compartida pues resulta que pasan estas cosas es decir que si ahí el gobierno no toma cartas claramente para que la justicia no sea el escollo mayor que tenemos yo creo que en este país para muchísimas cosas porque el tema de la constitución sería otro tema pero ahí está también esto no puede ser yo quería también hablar sobre el síndrome de alienación parental este SAP que se inventó a finales creo que de los 90 un americano que creo que se suicidó unos años más tarde este síndrome que dice que las mujeres desarrollamos en fin contra los hombres mediando los hijos y las hijas para indisponerlos contra ellos y que todo esto esto está totalmente desautorizado hasta por el Consejo General del Poder Judicial por la OMS por todas las sociedades serias de psiquiatría y de científicos y científicas es decir que este SAP hoy está desautorizadísimo y todavía se habla de eso el otro en el caso de Irune Costumero la fiscal justificaba pedía la absolución de estas personas que por desinformación y por machismo han causado un gran daño a Irune y a su hija ellos estaba demostradísimo que no había ningún SAP lo que había era una violencia contra esa criatura y por supuesto contra su madre como el Consejo General del Poder Judicial y no sé yo no soy jurista los organismos que sea como es que no tienen poder para decirle a la Fiscalía que no puede decir lo que está diciendo y que no puede ir en esta línea es que eso es lo que tendremos que poner encima de la mesa en lugar de tanto tanto hablar de ese perfil de maltratadores y demás es decir que yo creo que cuando si hay si en las leyes está y la justicia tiene que aplicar que no se le puede dar la custodia a ningún maltratador a lo mejor hay que pasar por una fase de no sé de medidas cautelares o de lo que sea todo eso se tiene que poner en marcha y el gobierno tiene que ir ahí no se puede seguir conviviendo y contemporizando y luego ha habido aquí responsabilidades el caso de Sagunto es decir mujeres que han ido a pedir ayuda que tenían su distanciamiento las medidas y que ha pasado que no se han puesto en marcha pues habrá gente responsable que tendrá que explicar eso y yo de eso es de lo que quiero que hablemos bueno en fin por ahí tenemos que ir porque ya sabemos lo que hacen los maltratadores no vamos a hablar aquí del descuartizamiento de el chico ese que repartía estaba repartiendo sus coches y sus propiedades y su móvil y su yate y su no sé qué no mira no entremos en todo eso macabro ahí y malsano vamos aquí a exigir responsabilidades porque esto esto tiene que que acabarse y tiene que reducirse esto es de verdad lo más tremendo que hay Álvaro Persertens de Manemper Guasadiu por favor Manolo puedes preguntar al compañero que repita el nombre de la autora del artículo que explica las causas diferenciando entre violencia vicaria y violencia machista gracias es el que es de Manemper por Whatsapp en París important importantísimo he estado comentando otros días así al libro directo que a mí me parece que el Estado español ha tenido una deriva en los últimos años pero en realidad no es una deriva es una cosa que ya estaba ahí a la judicatura el que pasa el que pasa que estos años estamos viendo con más fuerza que realmente tenemos una judicatura que viola sistemáticamente los derechos humanos y se ha de decir ¿por qué ocurre esto? ¿por qué la fiscalía o algunos jueces hablan del síndrome de la alienación parental? porque tienen profundamente dentro del su corazón el patriarcat ¿por qué y como hablaremos después sobre los indultos ¿por qué se neguen o se negaran o o volran tombar estos indultos? porque son feixistes y profundamente nacionalistas espanyols y ponen per damunt a eso a otros derechos civils y hablaremos también de otras cosas y nos da tiempo que veremos cómo la judicatura española está sistemáticamente violando la legislación europea es decir así el elefante en la habitación es la judicatura que no va a hacer la transición en ningún asunto ni en derechos civils ni en derechos sociales y tampoco en el patriarcat no va a hacerla y y nomás como un último apunte una decal y una otra arena así que es de ver que los asesinatos masculistas parece que la tendencia se la baja desde el 2012 si agafamos las estadísticas desde el 2012 hay un estancamiento es decir parece que las medidas que se van a adoptar van a tener sus efectos pero ya no son suficientes si se necesitan más y esta sería la buena la dolenta es que entre los choves parezco los comportamientos controladores sobre la parella se incrementen sobre todo los choves sobre los chiques y eso es una cosa que os trata durante los próximos años o no sé yo no acabará desembocando Rafa Rafa Ríos per ser tens arriba entre whatsapp buenos días en la tragedia griega de Medes 431 antes de Cristo ya recogía este tipo de violencia retratada por Eurípides es el que diuen per whatsapp Rafa no claro evidentemente pero ellos son clásicos porque el clasicismo es lo que mai cambia no está claro que en este momento yo no estoy más de acuerdo en lo que dice Raquel que es que la justicia o los lluches están desinformados eso es absolutamente vergonyos primero que no me creo y segundo que si están desinformados muy mal porque se supone que ellos son los primeras que deberían estar informados de las últimas novedades jurídicas y de las últimas realitats sociales quiero decir evidentemente si si hay de que están desinformados muy mal y segundo no me creo que estigan desinformados porque ellos saben más saber y por eso son culpables para mí saben más saber lo que están juzgando porque además un elemento más de reflexión muchos de los exponentes son juzgados no son juzgados son juzgados y demostran la misma insensibilidad legal cap a la situación de la dona que si foren homens por tanto recordemos que el patriarcat se hace muchas veces a las matriarcas no se acaban solo los hombres y eso es muy grave porque en definitiva hay que recordar una vez más que las leyes no son la justicia y que una vez más también hay que decir que la justicia evidentemente en este contexto no es justa Raquel sí No yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Rafa yo he dicho que para tener ahí un poco de optimismo he dicho que también desinformación efectivamente hay mucho más patriarcado y machismo que desinformación pero me refería también un poco al conjunto de justicia de su administración igual que los servicios de ya digo de igualdad de violencia y tal que puede haber también gente que no esté tan informada pero por supuesto que lo más importante es que está el machismo ahí en sus cabezas y el patriarcado y también en otras cuestiones que van saliendo pues esa mentalidad ultraconservadora que tiene la justicia ya digo pero ahí el gobierno sí que tendría que actuar porque hemos visto que no sé cómo siguen ejerciendo algunos y algunas de jueces Álvaro Rafa más que más que afegir no no yo creo que ya está todo producido y reflexionado únicamente que recordar que el embut o el pas estrés de lo que es la justicia es troba en las alturas es decir en la audiencia nacional el tribunal suprem y el constitucional y ahí la forma de elección de sus miembros pues todos sabemos cómo funciona de hecho no se han renovado ni se sabe y ahí está y los intereses políticos de los partidos malgrat que no se cansen de repetir de la separación de poder pero el hecho evident es que el poder legislativo bloqueja cualsemos tipo de cambio en el poder judicial y el poder judicial está claramente o es claro que continúa seguiendo posfranquista pero no llevarle el post vamos si el día 22 habrá manifestaciones feministas varias no sé todavía muy bien las horas y los puntos el otro día sabéis que hubo una concentración muy numerosa en la plaza del ayuntamiento fue el viernes además se montó en poco tiempo y hay que ver vamos la respuesta que tuvo el día 22 habrá concentraciones y manifestaciones y habrá cosas que se están montando ahora desde la coordinadora y desde asociaciones feministas este próximo 22 el concepte de justicia feminista ¿Vos sona bien? o creguéu que no ha de acompanyar a justicia a cap no si la justicia es justa no cal dir si es feminista o si es cartera de correus vamos la justicia es justicia y si fuera afectaría per igual a hombres y mujeres y la igualdad de derechos de las mujeres sería evident y no 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 sí están de acuerdo con lo que dice Rafa por ser un poco provocador en una situación donde tenemos el patriarcat yo creo clavado dentro de la justicia de justicia feminista tampoco está de más y además supone una batalla política importante Raquel bueno hay gente que oirá el adjetivo y se pondrá de los nervios pero claro es que si tuviéramos una igualdad real mujeres y hombres no no habría que poner el adjetivo precisamente ponemos el adjetivo porque está yo me gusta más justicia patriarcal porque creo que eso engloba digamos a más aliadas y aliados para remarcar lo que hay ahora claro porque si dices justicia feminista vas a tener que lidiar con gente que justicia patriarcal es lo que tenemos y entonces hay que acabar con esa justicia patriarcal pero bueno en los contenidos y la herramienta para acabar con la justicia patriarcal es pues para acabar con la justicia patriarcal es yo creo que hay que ponerse muy 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 estricto y el gobierno tiene que actuar es decir muy claramente porque ya hay leyes y ya hay pacto que no se materializa precisamente porque esa justicia patriarcal no está poniendo en marcha esos avances que hemos conseguido y claro no se cumple lo que hay para que hay un pacto de estado que habla de que no se puede dar la custodia de maltratadores y luego un juez la da eso un gobierno tiene que ejercer de gobierno y decir que no y el consejo mueve el cable este y el consejo general del poder judicial pues oye si ahí no se reconoce al sap este pues tiene que hacerlo valer entonces como la fiscalía puede amparar esto ese síndrome si resulta que eso está desautorizado por desde la OMS hasta cantidad de organismos y de y bueno y de sociedades de psiquiatría y de ciencia Rafa Álvaro algo más o entremos a hablar de lo de Colón no yo no voy a hablar más porque si no creeré en polémica y se n'aniran del punto porque yo soy totalmente contrari a cualquier forma de discriminación incluida la positiva porque nos parece que es el reconocimiento de una especie de minusvalía yo creo que en hablar de igualdad es más que suficiente y si la igualdad fuera realmente efectiva no no caldrian objetivos Parlem de lo de Colón Álvaro tú que estás más callado Colón va ser un 12 de octubre va arribar a la española y va descubrir un nuevo continent creyéndose que había arribado a la India pero era catalán o era xenobel esto están mirando ahora si era de Génova o de la otra parte del Mediterráneo no sé tú ves como Rafa Rafa ve hoy en ganas Álvaro tira sí agafando un poco el fil del que estábamos hablando de la judicatura yo tiraré por ahí un poco porque me interesa que la gente que estiga escoltando sápiga que claro hasta ahora hasta ahora y estoy pensando en los posibles indultos instáncias el habitual mur con el que se choca toda demanda que llegue a una alta instancia y es la fiscalía europea se ha creado una fiscalía europea que tiene competencias muy limitadas pero que permite entre otras cosas perseguir la prevaricación y por qué digo lo de la prevaricación porque si no se respeta la Carta de Drets Europea si no se respeta la propia legislación de un Estado por ejemplo en cuanto al síndrome de alienación patriarcal no parental perdón si no se respeta la propia legislación estatal y europea después si parlem de los interinos si no se respeta las sentencias del Tribunal de Justicia de la Europa Europea tanto como los interinos o posibles sentencias que vinguen en cuanto a la minoría nacional catalana y digo eso porque es el que quieren defensar los abuelcados de Puigdemont están defensando esa causa y quieren crear una minoría nacional catalana a nivel legal si no respecta todas estas sentencias estarán cometiendo prevaricación y se podrá perseguir tanto a jueces como a funcionarios o políticos una fiscalía europea que no va a dependre de la judicatura española puede decir puede ser que en próximos años veamos una cantidad de pleitos porque claro ya somos una pseudo democracia liberal ni tan solos somos una democracia liberal como lo entienden los liberales es que violem la nuestra propia constitución tenemos una pseudo constitución por tanto veremos en los próximos años seguramente una llau de demandas a los tribunales europeos para estas cuestiones y yo creo que es debo utilizar para todo el que es puga y es una forma de ya veremos como son los castigos los jutjes pero es una forma de ir un poco a pereis y ver que surge y en cuanto ya centran en lo de Colón creo que políticamente cometen un error tres veces más gran o diez veces más gran que el que van cometre con el estatut d'autonomía replegando signaturas están frente el pero no se da cuenta de que cuanto más confrontación generen puede ser electoralmente les va a mejor pero están signando la independencia de Cataluña y probablemente y de forma paralela la independencia del País Vasco y de otras nacionalidades históricas de l'Estat son políticamente muy pocos inteligentes es decir así el que interesa sería una reforma gatopardiana cambiar todo para que no cambie nada que es un poco lo que está intentando Sánchez pero la dreta del estat español es muy suda y si hace dos semanas pensaba que no arribarían a equivocarse tanto ahora ya no lo tengo tan claro además Ayuso ha clavado al rey en el asunto con unas declaraciones yo diría que perillosas para la monarquía que mejor todo eso que estoy diciendo mejor pero están cometiendo errores muy grandes Raquel y después Rafa Raquel la verdad es que yo el tema este de hablar de lo de Colón pues vamos el fascismo allí la derecha organizada bajo el fascismo aunque en las fotos y demás a mí me preocupa la gente de la clase trabajadora y la gente pues eso que va allí y que además te dice te dice unas cosas que están absolutamente manipulados y desinformadas y porque claro como ellos no necesitan casi ningún argumentario prácticamente ninguno y tienen ahí la bandera y dos cosas que dicen que si han robado que si rotura de España que si no sé qué pues la gente que lo sigue y que acude allí no necesita nada más pero a mí lo que me sigue sorprendiendo es cómo se puede decir en el parlamento que Sánchez va a indultar asesinos y a ese no le caiga una denuncia de la fiscalía y no tenga que pasar rápidamente a declarar porque cómo puede decir eso asesinos son los que asesinos a Yolanda González a Guillemacuyó esos sí son asesinos pero además probado cómo puede decir que Sánchez va a indultar asesinos pero qué y nada y eso no pasa nada unos pueden decir una cosa otros no a mí me aburre hablar de esta gentuza fascista que ya digo están claro manipulando tanto que te encuentras en el propio barrio donde vives a personas que que bueno que están en contra de que un pueblo pueda decidir y no sé cuando escuché a Carmen Calvo el otro día que no me cae nada bien ya sabéis no me cae bien por muchísimas cosas pero recuerdo cuando ella dijo pero qué ofrecen ellos ellos qué alternativa tienen no tienen ninguna entonces la gente tendría que pensar que hay gente nacionalista española hay gente que que bueno que tiene ahí siempre su urticaria que le da de que haya pueblos que tengan una lengua y que tengan su derecho a la autodeterminación a mí esto de color mira ya no digo nada más no me gusta hablar ya más de esto me pone enferma Rafa sí bueno lo que pasa es que yo no sé qué esperábamos algunos se hacen los ingenios y dicen uy qué ha pasado pues normal después de que Ayuso arrasara en las autonómicas de Madrid qué esperábamos normal es decir entra dins del que era d'esperar se han venido arriba qué se dice y lo que es evidente es que la lluita contra el feixisme no se acaba farán falta eso sí noves armes y mucha imaginación por tal de combatre'ls porque son muy fortes eso sí que es evident no cal menos preguar la suya fuerza y tienen bueno toda la caverna mediática al su costado y lo que es más greu una buena parte de gente trabajadora que en contra de sus propios intereses es defensa porque el forn de la cuestión es que han conseguido introduir el valor de los elementos simbólicos la bandera el himne la identidad nacional sobre los elementos reales reales y más arrelates al día a día como es el salario o las situaciones de precariedad etc. eso no importa yo puedo ser muy precario pero como soy español español me voy a Colón y aunque no tengo ni para el bonometro yo ahí estaré voy a decir ese para mí es el problema de fondo y el problema más greu la pregunta de fondo sería esa cuantos sobres había Colón y por qué estaban allí qué hacían allí esa es la gran pregunta después de reconocer que han sabido vender la suya burra y se han quedado con muchísima gente y lo veo como un problema a mitad termina un problema muy grave Álvaro Sí ahora poquita cosa más a decir se me acudicen un parí de cuestiones yo creo que no nos hemos de escandalizar porque haya gente de la clase trabajadora en estas cuestiones y me lo voy a explicar es que es imposible que no n'hi haja es a decir hemos de tener un pensamiento estadístico igual que hay gente que tiene muchos dinero que que piensa que es de izquierdas es de izquierdas y hay gente que no tiene dinero y que es de derechas y la población es una campana de gaus y nos distribuimos allí el problema el problema vindrá si la gente que tiene menos recursos que somos la mayoría la gente que depende del nuestro trabajo salario para vivir que somos la mayoría somos mayoritariamente de derechas e ese es el problema que es un poco un poco el que acaban pasando a la comunidad de Madrid con estas últimas elecciones a mí me ha sorprendido mucho que hace un mes nadie esperaba que eso se aceleró tanto entonces la pregunta es por qué por qué de pronto el gobierno del Estado ha decidido acelerar los indultos y a mí se me acude una posible hipótesis no lo sé seguro y tiene a ver otra vez con Europa y es que uno de los otros cambios que ha ocurrido es que los fondos Net Generation y los presupuestos europeos van a estar lligados al cumplimiento del Estado de Derecho Europeo es a decir si cualsegual en un otro país de la Unión Europea decidís denunciar el Estado Espanyol por violación del Estado de Derecho Europeo esos diners no llegaran y con la Fiscalía Europea se puede hacer en cualquier país de la Unión Europea entonces yo creo que están un poco acollonados si me perdonean la expresión porque quizás los abogados que están al voltado del movimiento independentista están pensando precisamente en esta jugada y posar los indultos es una manera es una manera de evitar que es veja l'Estat como violador de los derechos humanos y de la Carta Europea de Derechos Humanos entonces yo creo que van por ahí no sé si encertaré pero yo creo que tengo una otra para completar lo que estaba diciendo Álvaro creo que tengo una otra razón que puede ser muy de peso y es que el gobierno quiere acabar la legislatura y por acabar la legislatura necesita de Esquerra Republicana de Bildu e incluso de los galeros no es decir que desde el punto de vista externo estoy de acuerdo en lo que pero también puede ser que no es que en raons internes de intereses del gobierno para acabar la legislatura y seguir contando en el recolzamiento del nacionalista Sí, sí totalmente de acuerdo una cosa se explica pero un arrabo seguro totalmente de acuerdo Raquel te han entrado más ganas de Bueno vamos a ver yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros yo siempre he defendido la amnistía los indultos siempre nos hemos pronunciado en contra de indultos de indultos en la semana santa de indultos ahí ese perdón ese pero claro si la amnistía no es posible por la correlación de fuerzas pues los indultos o sea habrá que sacar a esta gente de la cárcel y luego habrá que ver bueno cómo se gestiona todo y no sé yo creo que sobre este punto ahora es que el argumentario de la gente que está en contra de los indultos es realmente tremendo es fascismo puro porque no sé que quieren estar ahí toda la vida con no sé bueno de momento absoluta tampoco 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 le estaba muy que indultaren banquers no 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 en absoluto ni que indultaren es de la guerra bruta contra ETA etcétera Belarra es de la guerra bruta Bueno, pues sí, o sea, la lista oficial ha salido adelante y ya se veía un poco que Ione Velarra iba a ser la secretaria general, entonces lo que importa son las políticas y lo que tienen que desarrollar y todas las tareas que están ahí pendientes. En fin, hay muchas cosas que quizá darán para otro programa o para varios, pero lo que hay que ver es, sí, o sea, qué políticas y los cambios que habrá que introducir y está todo por ver. Es decir, son las formaciones políticas y lo que quieren realmente cambiar y la coherencia, a ver si cumplen con su programa, este Ione Velarra al frente o este, pues no sé, Pablo o Mayoral o quien sea. Vamos a ver, vamos a ver, acabamos de, igual que en Andalucía ya han elegido, ¿no?, al que a las espadas, como ya, como también lo esperábamos, es que eso estaba también cantado. Álvaro. Sí, yo voy a hablar un poquito, si me permitiu, igual me voy a hablar un poquito por las rames, porque no tan, sí, es que hablar de la elección de Ione Velarra, voy a decir, es lo que andaba a pasar, porque Pablo Iglesias va a decir que era la seua successora dins del partido y ya está, ¿no? Aleshores, no ya... La successora como candidata también está triada, encara que... Exacto, vull dir, això ya está, todo el peix venut, está fet ya. Aleshores, me parece más interesante hablar de cómo se llega a esta situación, donde las bases de los partidos políticos, en este caso, organizaciones en general, les bases no pinten res y es crea un sistema aparentemente democrático, ¿no?, o democrático, pero diferent, que son las primarias, y un poco diferenciar-lo del que ocurría abans o que ocurre en otras organizaciones, en otros tipos de funcionamiento, ¿no? Y voy a hacer una comparación con el PSOE, ya veu, ya veu que el PSOE no puede ser más tradicional, más conservado en aquel aspecto, pero hay muchas cuestiones, ¿no?, de muchas similitudes entre PSOE y Podemos. Los dos varen a agarrar les... Están fent amics, Albueno. Sí, sí, pero estoy hablando desde un punto de vista casi, vull dir, descriptivo, ¿eh? Porque el PSOE abans era un partit, o es, encara, es un partit amb una organización territorial muy fuerte. No hay un derecho del País Valenciano, ya pueblan más de mil habitantes, diría yo, que no tengo una agrupación local del Partido Socialista. Eso tiene dos consecuencias. Tienes mucha gente dispersa por el territorio y hay mucha gente dispuesta a pensar proyectos, pensar políticas, pensar formas diferentes de pensar el partido y también te da cárrecs, ¿no? Te da cárrecs del partido. Y el que pasa es que la organización es más piramidal, ¿no? Aleshores, las propuestas van pujando por niveles de jerarquía y van a ser filtradas. Pero hay gente que participa dentro del partido, hay militantes activos dentro del PSOE. En Podemos, militantes activos, prácticamente, no n'hi ha. Es decir, gente que se dedica a las políticas, a escribirlas y a durar un poco la contraria también a la dirección del partido, prácticamente no n'hi ha, porque o son eliminadas o son muy pocos, digamos, promocionadas. No hay diversidad. Es prácticamente una relación entre el Consejo Ciudadano, la llista tancada que se elegís a Vista Alegre, y los militantes de base. Aleshores, ¿qué se hacen en realidad? Se hacen previsitis. Eso es lo que n'hi ha. ¿Lo aceptes? Bé, y se acepta. Y ya está. En cambio, una organización más en zarza es más democrática en el sentido de que no hay más participación, aunque es filtra mucho a niveles de jerarquía. Y es un poco el que va a utilizar Pedro Sánchez precisamente porque la jerarquía del PSOE de fa 10 años, recordemos, Felipe González, Susana Díaz también, toda esta gente que está en el PSOE, pero podría estar en el PP tranquilamente y no pasaría res. Aleshores, Pedro Sánchez va a utilizar las primarias como una forma de votarse a esta organización del partido. Y es muy curioso que las primarias, como mecanismo, permiten la laixida de outsiders. Y veían que en Podemos eso no es posible. Como ha dicho Rafa, comentan la candidatura que no había de Podemos Horizontal y resulta que es incapaz de conseguir cap relevancia a las primarias. Només creo que va a ser la candidatura de anticapitalistas en el segundo vista alegre que va a conseguir un poco, hacerle un poquete de obra a la lista principal a en Pablo Iglesias. Pero la... Mira on ha acabat. Exactamente, mira on ha acabat. Eso deia que se elimina la discrepancia interna. Aleshores, volia hablar de las primarias porque son un mecanismo muy parecido a los plebiscitos de las democracias feixistas. No estoy haciendo comparaciones. Vull decir que la relación es ísa. La relación es líder-gente. Y no hay nada entre mig. No hay gente pensando otras cosas. Es solo el que piensa el líder y lo piens o lo dices. Y eso es potencialmente dolente para una organización que Podemos ahora mismo es un esquelet. No tiene prácticamente implantación territorial. No como el PSOE, por otra banda. Y ya lo dice porque si no continúo hablando. Rafa. No, poco más que decir. A mí no me da gente esperanza de que así como cuando empezó a despertar muchas esperanzas en aquella gente que ingenuamente pensaba que en un contexto parlamentario podía cambiar la realidad de forma significativa pero mejor, pues, pues, en cara n'hi ha gente que cada vez menos que, bueno, que no ha asumido en cara que eso se ha acabado, que ya no es eso, que la horizontalidad y la novedad que duya el aprofitar toda la gente parlamentarista que va a ir del 15M ha fracasado y que va a ir en cuenta porque o se espabilen o acabaran con ciudadanos, ¿eh? Es decir, que la marcha que duen es cap a la irrelevancia política porque sabemos que así en España, bueno, y en otros otros lugares, el bipartidismo tira mucho y la gente regeza las imitaciones y dice, bueno, para votar a Podemos, chica, por votar al PSOE, porque por lo que hacen, porque ella es la otra. Dins de una parte minoritaria del gobierno tiene muy poco a hacer, es decir, las pocas medidas que intentan implantar, lo único que han aconsejado es el salario mínimo vital, y que lo traen siempre porque es la única cosa de la que pueden presumir una miqueta, ¿no? Porque, malgrat allo que diuen, la ministra Yolanda tampoco es que ha hecho más cosa y que sí que ha incomplet el seu desig d'acabar la reforma laboral, etc. Vull dir que tampoco pueden posarse muchas medallas y en el gobierno no pinten res. Teniendo en cuenta que la mayoría de ministros son, como decía hace un momento Álvaro, estarían posiblemente más a gusto en el PP. Y, por tanto, el carácter suposadamente progresista y socialdemócrata que pudiera tener el PSOE no se ve por ningún costado. Pues la verdad es que el papel de Podemos dice del gobierno y fuera del gobierno, no lo diguem, porque el seu descenso, elección tras elección, cada vez se hace más evident, pues que se lo hacen mirar. Yo, personalmente, opine que la marcha que duen, la línea que duen, no es la mesa adecuada para reviscolar. Pero, bueno, ellos sabrán la mejor sort y que le vaya bonito a Ione Belarra, pero poco más pueden dir. Raquel, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, ahí se oye, sí. Que Ione Belarra tendría que, precisamente, que hacer de Podemos un partido donde haya debate. Porque, como estáis diciendo, yo que en alguna ocasión, bueno, me he reunido para hablar del laicismo y tal, y he invitado a gente de Podemos, bueno, a nivel de su formación o de sus asambleas y tal, del laicismo, nada, pero es que no hay debate, ni conocimiento, ni posicionamiento, ni nada. Es decir, no lo sé, pero cuando le dices, oye, mira, es que el partido no cumple ni siquiera lo que tenía en el programa, se nota que de eso no han hablado nada. O, por ejemplo, de la ley trans, con la autodeterminación de género. Bueno, a mí me gustaría oír lo que piensan, porque todo el mundo no pensará lo mismo. Habrá gente que estará en contra, habrá gente que estará a favor, habrá argumentos. Es que no hay ningún debate, no hay ninguna discusión sobre nada. Es decir, es una militancia que, no sé, empezó con un planteamiento y ahora es todo plebiscitario totalmente. No sé si yo, Nebelarra, podría precisamente intentar, porque debería, ¿no? Pero ahí hay que desmontar muchas estructuras que están creadas ya. Porque está el Vistalegre 4, están los de antes, ¿no? Está todo ahí montado de una forma que, bueno, que alguien dice algo, dice una frase. Mayoral dice, hay que correr a gorrazo, no sé qué. O sea, cosas de ese tipo, pero que eso se queda muy en la superficie para un chascarrillo, pero nada más. Y eso es lo que, y claro, y de eso también participa ya Izquierda Unida. Como está ahí dentro de esa coalición, ahora tampoco hay debate en Izquierda Unida. No hay debate. Y yo, Nebelarra, sí que ha dicho claro que voy a ser el referente de la Esquerra y que voy a ser el primer partido de la Esquerra. Lo que no ha dicho es cómo arribar a eso. Exacto, sí. Porque el Pablo Iglesias este me decía que quería conquistar los cielos, pero se ha quedado en ambitante a mí. Álvaro, no, me quedé en la frase de Rafa, la marcha que duele no es la mejor vía reviscolar. Es que es así. No va más bien. Pues entran en otro tema, si voleu. El que teníamos apuntado era el que venía también anunciando Álvaro, que ha dejado caure, que teníamos apuntado. Es hablar al voltante de una convocatòria que ya este 18 de junio a la Administración Pública, a la Administración Pública hacia el País Valencià, a toda la Administración Pública del País Valencià, por la temporalidad del personal interi. Y creo, si no me equivoco, que la convocatòria s'ha extensit más de... Hi ha convocatòria también a otra Administración Pública. Álvaro, sí me pilla un poco también despistado, pero... Sí, no, no te preocupes. Pues está convocada por el día 18 de junio, una vaga generada a las Administraciones Públicas. ¿D'acord? I se ha hecho así. El que hay, hay una otra convocatòria al cor de la Generalitat, exacto, a l'Institut Valencià de Cultura, d'acord, amb aquesta mateixa raó. No, son seis días más. A més del 18 de junio, hi ha seis días más. El 19 de junio, i ara no recordo exactament, pero creo que son dos, tres, cuatro... Els primers días de juliol, i hi ha un altre día también a mitjana de juliol, d'acord? Claro, porque ellos, digamos, que como trabajadores temporales no trabajan todos los días. O sea, se está convocada, digamos, con los días de trabajo. Sí, anemos contando un poco, si voleu, al voltado de... No sé si conegueu los motivos de la convocatòria, Raquel, Rafa. Vosaltres heu sigut treballadors també de l'administració, Rafa. No, però jo, afortunadament per a mi, ha sigut un traidor en el meu vecindès, libertàries, però era funcionari fixe. Però coneix la situació en què estàvem. Sí, sí, jo he tingut companys que s'han tirat 20 anys, pegant voltes per tot el País Valencià, de contracte en contracte, i no només en educació, en sanitat igual. L'administració pública no la conec tan bé, però sembla que de la mateixa manera. I és absolutament vergonyós que uns governs, que en molts casos han sigut socialdemòcrates, la socialdemocràcia mai han esperat que faci cap revolució, però sí que almenys tinga una miqueta de sentit comú, i que faci les coses que li pertanyen i que pot fer, que li dóna una miqueta de coherència. Llavors, el que no pot ser és criticar la contractació temporal en les empreses privades i després ells facen igual o pitjor en l'administració pública. Perquè, torna a dir-ho, és que jo conec gent que s'ha jubilat després de més de 20 anys de contractes temporals i d'interinatges de tot tipus, però a tots els nivells, des de la primària fins a la universitat. Jo encara recordo quan estudiava els famosos penenes, no? Professors no numeraris. Vull dir que n'hi havia un grapat. Els catedràtics estaven tranquil·lament al seu departament i els altres donant classes per un sou de miseria. Vull dir, això ha d'un molts i molts anys. Que una administració que es diu progressista faci pitjor que allò que critiquem en l'empresa privada és absolutament incomprensible i totalment defensable l'actitud dels que han convocat la vaga perquè ja estan més que farts i en raons. Raquel. Bueno, no sé mucho de la convocatoria esta. Supongo que serán los sindicatos que, bueno, la mayor parte, ¿no? Me imagino. Convoca CNT, CGT, Intersindical, con el apoyo de la Coordinadora de Empleados Públicos del País Valencià. Crec que es diu i si la coordinadora y que no li cambie el nom, pero vamos, una coordinadora de trabajadores. Vale. Defender la estabilidad del empleo de la gente, de las trabajadoras y los trabajadores siempre ha sido, digamos, un objetivo y sobre todo de unas políticas sociales, ¿no? Yo también he conocido en la enseñanza gente que se ha jubilado prácticamente de interino y que ha estado muchos años. Tú estás en un centro, en una administración, trabajando. Hay un control de tu trabajo. Quiero decir que siempre hay mecanismos para ver si tú, yo qué sé, pues estás... Pero igual que quienes han aprobado las oposiciones. Es decir, todo el mundo tiene que pasar ahí por un filtro, por un control de resultados, de los seminarios. Bueno, estoy hablando de la enseñanza. Entonces, es increíble que haya... No sé ahora... El porcentaje creo que en enseñanza ya es bajo de interinas, interinos, pero qué bueno que siempre creo que hay que ir hacia la estabilidad en el empleo porque además, si es que eso va en contra totalmente de los objetivos que se quieren lograr. Si a una persona la vas cambiando de centro, sigue de interino, pero se va... Allí se tiene que poner al día, tiene que hacer una evaluación... Sí, esa conexión está un poco... Después la revisó. Ah, vale. Bueno, y claro, y entonces eso se tiene que solucionar y yo pienso que es la estabilidad en el empleo la solución y esperemos que sea respondida esta huelga, no sé, con un buen porcentaje de gente. Sí, estaba mirando, Álvaro, el que buscaba yo es porque creí que sé que se había convocado en otros territorios. Por ejemplo, en Madrid, el mateix día 18 también han convocado de vaga. Sí, sí, ya. La expresión pública estatal. Exacto. Álvaro, tira-li más. Sí, si me permeteu, yo voy a explicar un poco la cuestión para la gente que estiga escuchándonos, porque puede ser que soy un poco, digamos, un poco vago, ¿no?, a hablar de que estiguen reclamando reducir la temporalidad. En realidad, el que están reclamando es directamente la fixeza, ¿d'acord? Porque es gente que du en cadena en contrates temporales molt de tiempo, la mayor parte de los interins y un buen grabado de gente con contrates temporales de todo tipo. Es reclama la fixeza. ¿Por qué? Porque hay una sentencia, de hecho varias sentencias ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dicen que esa es la solución más convenient. Porque se ha de cumplir así dos cuestiones. D'una banda, tenemos trabajadores y trabajadoras agraviados, ¿no?, por la situación de temporalidad, porque no, ninguno está a gusto trabajando de temporal, y más si es necesario. Si te contraten durante años es porque es un lugar de trabajo estructural, no porque sea, digamos, por circunstancias productivas, por circunstancias de la administración que necesita en un momento puntual, no. Es necesita de forma estructural. Eso, de una banda. Y, de otra banda, la legislación, tanto estatal como europea, dice que, digamos, el infractor de la temporalidad, aquella entidad que abusa de la temporalidad, ha de rebre una sanción. D'acord, el que pasa es que el Govern, amb el ministre Iceta en el seu capdavant, vol fer oposicions, ofertes públiques de treball per a, diguem-ne, solucionar aquest problema. És el que va fer a 2017 i 2018. I va paralitzar, va aconseguir paralitzar moltes demandes de gent afiliada als sindicats de UGT i comissions sobre des que demanaven el mateix. El que passa és que les demandes han acabat arribant per altres sindicats i, a més, per jutges, que també hi ha jutges en situació d'interinitat i per altres vies. D'acord? I, aleshores, els tribunals europeus han acabat dient no només que ja ha d'haver sanció, sinó que ha de ser la fixe sat, la estabilitat en el treball, aquesta solució. Ja veurem què fem. La vaga està convocada, només han de complir la legislació europea. És tan senzill com això. I un últim apunt, com a un detall per afilar tot el que anava dient sobre la Unió Europea i la prevaricació, tot això, alguna d'aquestes sentències s'ha aconseguit perquè hi ha jutges, el que estava dient, que han denunciat a l'Estat per aquestes qüestions. I, en concret, perquè a les altres instàncies es neguen a pujar les qüestions prejudicials, és a dir, els demandants tenen el dret i, a més, els jutges ho poden fer. Quan veuen que la legislació europea i l'Estatal no acaben de caçar, no acaben de coincidir, s'eleva una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a veure com s'aplica això. Doncs bé, les altres instàncies, el Tribunal Suprem, s'ha negat sistemàticament a fer-ho. I això no es pot fer. És a dir, és obligatori pujar aquesta qüestió prejudicial. I amb la Fiscalia Europea que comentava abans i tot això, es pot demanar aquesta gent per prevaricació. En una altra qüestió també estan prevaricant. És continu, és constant i és ubico aquest comportament de l'alta judicatura. I el que deia abans amb la vaga, només han de complir la legislació europea i les sentències dels tribunals europeus i ja està. Rafa, Raquel, alguna cosa més que afegir d'aquest punt? No, així parlarem d'altres coses també. Rafa? No, simplement el que han dit abans. Vull dir que l'administració està donant un exemple absolutament nefast. Molt bé. Álvaro, vols concloure d'alguna forma cridant-te a la convocada? Clar, clar. Hi ha manifestacions convocades a Alacant i València, hi ha concentracions pel matí i manifestacions per la desprada. I a Castelló hi ha concentracions pel matí només. Vos convoque a les xarxes socials, a la web de CNT i de CGT per a identitat sindical i de la coordinadora per a veure on són i a quines hores. Crec que són pel matí a les 11 o a les 12, crec que varien en alguna de les localitats i per a la desprada crec que les dues són a les 7, però m'hi puc equivocar, així que mireu-les. I només això, recordar que també està aquesta convocatòria en el cor de la Generalitat i si em permet un xicotet a punt, hem sabut recentment que, a més, el cor de la Generalitat, el director del Palau, el director artístic del Palau, ha canviat la programació, almenys per al dia 18 i dia de neu, per obres que no necessiten cor. És a dir, així n'ha tractat un poc l'administració als convocats de vaga i als treballadors i treballadores. I de boicotets a la vaga, directament. Podíem dir que sí. Podíem dir que sí. Bueno, exactament. Estaria bé que apareguem per les obres que han convocat sense cor i cantar-li. Cantar-li les 40. Exactament. Estaria bé. Molt bé. Se'ns acaba el temps. Tenim apuntat un tema que arriben els zapatistes per a sí, però jo crec que això ens el podem guardar per altre dia, per l'hora que és, perquè Raquel també duia una informació, una convocatòria que volia comentar i jo crec que és interessant perquè a més és ja, no, Raquel? Sí, és ja. Bueno, sobre el tema de les immatriculacions, que ja ho hem parlat aquí en el programa i que últimament també hi ha hagut un programa en Apunt, que se llamaba Zoom y que a nivel del Estado se veía pues como las immatriculaciones ya digo, es un clamor en contra de este abuso tremendo de la Iglesia Católica en todo el Estado. Pues había gente de Baleares, de Navarra, en fin, de muchos lugares también, en algunos casos aquí de la Comunidad Valenciana, unos cuantos bienes immatriculados así como más simbólicos en los pueblos. Bueno, pues algo que hemos descubierto no hace demasiado tiempo, hace poco, es que en algunos de los... Sabéis que nosotros contestamos desde el primer momento el informe con los datos que dio el Gobierno sobre bienes immatriculados aquí en la Comunidad Valenciana para ir rápida en 910. Pero luego vimos que no, que hay algunos bienes que no están y concretamente en la ciudad de Valencia hay uno que aparece catedral, un bien, pero resulta que hay tres, catedral, la torre del Micalet y la capilla del Santo Cáliz. ¿Vale? Tres por uno. Y bueno, nos hicimos con esta información que además el diario.es también sacó algún artículo sobre cuando se immatricularon el Micalet, creo que fue en 2014. Hace tres días. O sea, que no hace tanto tiempo y bueno, pues hemos decidido que este sea nuestro símbolo contra las immatriculaciones, así como otras ciudades pues tienen la Mezquita o el aseo de Zaragoza, en fin. Y bueno, no sabemos si vamos a poder pues tumbar, digamos, que este informe por incompleto porque además corta desde 1988 hasta 2015 y no la etapa anterior que al menos desde el 78 reivindicamos y además que hay que completar con más bienes que no aparecen. No sabemos las fuerzas que vamos a tener pero sí que creemos que la movilización social y que la gente se implique va a ser siempre como se ha demostrado en la historia lo que nos pueda hacer que esto bascule según la correlación de fuerzas. Este día 22 pero por la mañana no vamos a hacerlo en el momento que haya manifestaciones feministas eso que quede claro y ya tenemos el permiso a las 12 de la mañana en la torre del Micalet vamos a concentrarnos vamos a llevar una pancarta el Micalet es del Poble Valencià inmatriculaciones igual arrobatoris y os convocamos para que vengáis allí a protestar será una concentración de una hora es el permiso que tenemos y bueno pues nos gustaría que la mayor parte de la gente que esté porque la iglesia no puede inmatricularse no debe inmatricularse nada pero es que esto desde sus orígenes fue pagado con dinero público es un símbolo de la ciudad y es nuestro no tiene que ser de la iglesia de Roma ni del arzobispado así que me gustaría que vinierais ya digo día 22 a las 12 de la mañana allí a la torre del Micalet que además hay un trocito un espacio donde nos podemos allí concentrar y con nuestra pancarta que llevará Valencia laica es una es una perdona se me olvida solo una cosa esta convocatoria va a ser a nivel del Estado aquí en Valencia pero va a ser en muchos otros lugares porque la plataforma recuperando también la convoca y Europa Laica está dentro y Valencia Laica de esta plataforma así que nos vemos el 22 a las 12 Rafa Álvaro sobre este punto qué más podemos decir No, no recolzar la propuesta y la lucha contra las matriculaciones es una otra lucha que será larga y que no cal dejarla olvidada Álvaro Sí Algunos continúen pensant en términos de feudalismo y no nomás a nivel moral sino también de propiedad que continúen expandiendo la su propia propiedad allá por donde van Hemos de acabar No sé si tenéis alguna convocatoria que recordarnos Estaba Raquel informándonos del día 22 por el matí Has dicho A las 12 A las 12 Sí Cuando toquen las campanas Ahí al Micalet Sí Allí a la torre del Micalet Ahí en la base de la torre Allí al costado de la entrada a la catedral El 22 por la vesprada tendrán la manifestación bastalla de violencia vicaria bastalla de violencia patriarcal 7 y media a la vesprada desde la plaza Porta de la Mar de Valencia Tenemos la convocatoria de vaga a las administraciones públicas el día 18 La vaga también al cor de la Generalitat y no sé si hay alguna convocatoria más para ahí que vayáis recordarnos si no al día de la semana también a ser llibre directa Radio Clara anirem en el margen estamos ya repreniendo poc a poc a poc las nuestras de asentos Teníu ese cineforum y después se naneu a sopar a la mandrágora que ya habéis claro picaeta al margen y sopareta a la mandra Muy bien Hay que recordar o dir que ya que apuntarse que veis que ya un teléfono Sí, sí claro el tema del aforo cal avisar Entonces Diz que da Rafa Rius desde la Ateneo Libertaria al margen y Radio Malva Álvaro González desde CNT Valencia y Raquel Ortiz desde Valencia Laica Moltes gracias Salud y fila propera Una abrazada Salud y buen día Salud Una abrazada Salud Y nosotros S'acomiadem ya Fins demá que tornaremos a estar así amb totes y todos vosaltres a este espai de entrevistas del lliure directe de Radio Clara Salud Y fins de...